Bueno, primero que nada, Sandwich Cat. ¿Cómo surge la idea de Sandwich Cat? Pues Sandwich Cat surge por mi amor por los memes, principalmente. Yo vengo de hacer cortometrajes mucho más dramáticos, como Momakia, que era el dibujo a carboncillos sobre el mundo taurino. Y nada, yo empecé, también soy artista plástico, hago pintura y tal, y sobre todo relacionado con los memes, con el humor. Y un día, en uno de estos viajes que voy a visitar a mi familia, yo vivo en Coruña, y soy de Lugo, pero voy en autobús a visitar a la familia, iba pensando en plan de que, bueno, qué pequeños somos el ser humano del universo, y no sé qué, y dije un día, guay, ¿qué pasaría si yo tuviese que decidir qué pasa con la raza humana? Y en ese momento estaba pintando un gato con un sandwich en la cabeza por los memes. Y ahí surgió Sandwich Cat. Y me puse de protagonista porque quería ser muy sincero, en plan de, si esto pasa y soy yo quien tiene que solucionarlo, esto es lo que pasaría. Y bueno, que lo vea ya verá lo que pasa. ¿Por qué el meme ha cobrado tanta fuerza? Se habla de cultura del meme incluso. Yo creo que el meme es la gran aportación de este siglo a la cultura, sobre todo a la cultura pop. Al final es un medio de comunicación en el que la gente se apropia de imágenes, yo qué sé, puede ser hasta de actores famosos tipo Nicolas Cage, o sucesos como, yo qué sé, macabros, como lo que hizo ahora, bueno, Daniel Sancho, o sea, al final es reírse de todo, también a veces para criticarlo, porque la crítica entra muy bien con el humor. Y tiene ese apunto de anonimato que me parece súper interesante, donde la gente decide que algo es gracioso y de repente lo comparten. Puede ser un gatito triste y de repente se hace viral, con los memes, con los stickers. Y entonces me parece que es algo muy interesante ver cómo la gente se relaciona ya solo con eso. O sea, realmente podrías tener una conversación a partir de memes. Y entonces me parece muy guay eso. Y es muy curioso porque hay una cantidad tremenda de memes, desde la Wikipedia del meme hasta el New York meme. En este caso, ¿por qué te decides en especial el de los gatos? ¿De los gatos? Pues básicamente es que me encontré alguna vez, de repente, alguien que envía o en Instagram, no sé, una imagen de un gato con eso, con un pan lactado, con un pan bimbo en la cabeza. Y me llamó mucho la atención. Empecé a buscar y vi un montón de imágenes. Yo, ¿qué haces toda la gente? Y un día pues dije, bueno, me llamó tanto la atención que pinté un gato blanco, como si fuera como eso, casi una imagen, no sé si, religiosa, ¿no? Pero como divina, así, con ese aro que es el pan, que simula también un león, tal. Y me llamó tanto la atención que ya lo decidí como protagonista del cortometraje porque me parecía una imagen que era muy poderosa y que entraba muy bien. ¿Cómo dices, hablando de imágenes poderosas y sin dar spoilers, pero también tiene mucha simbología religiosa? ¿Cómo decides combinar memes, simbología, todo esto? Pues porque en mi campo más artístico, más de artista plástico, cuando descubrí que tanto el audiovisual como las artes plásticas, antes tenían la imagen de que tenía que ser algo sobrio, algo muy serio. Y descubrí el humor a partir de hacer una obra de arte que era sobre un niño Jesús, que tenía un ojo pipa y estaba así, y dije, bueno, esto puede tardar para mucho. Y eso fue como hacerme un guiño a mí mismo, a mis inicios con el humor. Y entonces dije, joder, pues podía hacer un simbile entre el protagonista y un poco con la Biblia. De hecho empieza el cortometraje con una serie de televisión cristiana sobre la anunciación y el protagonista vive un momento de anunciación también en el corto, con todo blanco y de repente, que sin dar spoilers, ahí pasa algo. Entonces tiene ese simbile de búsqueda del salvador. ¿Por qué el humor es tan bueno para generar reflexiones? Pues yo creo que el humor lo que tiene es que entra muy bien. O sea, cuando haces un drama crítico, que yo ya lo hice sobre la tauromaquia y tal, creo que es tan incisivo hacia el espectador decir esto es malo, que como que el espectador se siente un poco atacado. Pero cuando lo haces con humor, hasta el espectador lo asocia, porque sobre todo en este cortometraje hablo mucho del ser humano. Y hay muchas cosas que mucha gente se puede sentir reflejada en cuanto yo hago eso que está mal. Pero como es con humor, dice, sí, bueno, bueno. Y entonces creo que eso tiene. Y aparte de que entra, creo que de una manera más sencilla, creo que también lleva después de ver igual el cortometraje o películas de humor, tipo la vida de Brian, a pensar sobre eso un poco. Porque te acuerdas del chiste y dices, va, ¿por qué me estaba contando con esto? Y creo que tiene ese poder que no tiene el drama más puro. Qué bueno que mencionas a la vida de Brian, porque justamente en los últimos meses ha estado sonando mucho si le van a editar escenas y demás. Sí, sí. ¿Tú crees que el humor está en riesgo con tanta corrección política que hay en la actualidad? Es que es complicado, porque cada vez es como que tienes que pensar un poco más las cosas. De hecho, en el cortometraje iba a haber un chiste que también me autofensuré yo un poquito, que era nada, un quinto, nada. Pero sí, porque a veces es como... Yo soy de la opinión de que el humor puedes hacerlo con cualquier cosa. Y en cualquier situación. Pero es verdad que tienes que saber con quién lo haces, con no sé quién, porque al final siempre alguien se puede sentir atacado y tal, y eso te puede venir de vuelta. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, y lo que dice es todo ahora de la vida de Brian, que va a quitarle cosas o editar. Y yo, vamos a ver. Y aparte que fue una película que en su época, joder, que andé que no calzó revuelo eso. Pero bueno, creo que sí, que la gente se está volviendo como más sensible en ciertas cosas y que hay como un paso atrás en libertades hacia lo que es el humor. Yo intento no pensar tanto en eso y hacer un poco lo que yo quiera y ya está. ¿Puedes decirnos que fue esa autocensura? Fue un poco... Al inicio hay una serie de televisión que sale el Espíritu Santo que va a ver a la Virgen María y le dice, bueno, que viene a embarazarla, ¿no? Y entonces hay una escena que aquí está así, sucede un beso entre ellos y se apaga la tele. Lo que iba a ver es un... Bueno, pues... No sé si... Una comida de coño. Y yo así ya en claro. Y bueno, también te quería preguntar precisamente... Pues con todas estas reflexiones que genera el humor, tú también al ponerte tan metanarrativo como el protagonista, ¿qué reflexiones te genera a ti? Yo, es que, claro, fue una cosa que dije yo, quiero ser súper sincero conmigo y con el espectador. Entonces hay gente que puede decir, bueno, aquí el diálogo puede estar más trabajado. Y yo, ya, pero fue en un viaje en bus, se me ocurrió todo esto, ¿qué pasaría ahora mismo si yo tengo que tal? Y fue en plan, yo quiero ser así, venga, me presento tal cual soy en este momento, puedo tener mis defectos totalmente, entonces, soy claro, quien vea esto me conoce. Más llevado al absurdo seguramente. Pero es eso, fue como... De alguna manera retratarme un poco caricaturizado para también exponerme a mí mismo. Muchas tonterías que puedo hacer, que antes me doy cuenta o no, y digo, bueno, pues que al final soy así. Pero que el ser humano también es bastante inútil muchas veces. Y bueno, aunque tiene mucho humor, también te tengo que preguntar, ¿vale la pena salvar a la humanidad? ¿Vale la pena salvar a la humanidad? Es complicada la pregunta. A mí, yo por los memes, sí. El ser humano da para muchas risas, después tiene un montón de cosas que... Es una decisión que ojalá no me tengo que tomar a mí. Como que el corto. Y bueno, ya nada más para terminar, ¿qué sigue ahora? Pues ahora estoy empezando un cortometraje, ya tenemos financiación de Galicia, se llama Lucus, Lucus es el término latino romano, que significa bosque sagrado, que es... Bueno, mi ciudad es Lugo, se llamaba Lucus Augusti, el bosque sagrado de Augusto, y ahí tenemos la única muralla romana completa del mundo. Y siempre estaba interesado en hacer una historia en ese contexto de la época romana, en su apogeo en la ciudad y tal. Y va a hacer una aventura de fantasía en ese contexto, en el que una niña que es huérfana y, bueno, la trata muy mal, tiene visiones de que se va a destruir todo. Y un personaje le dice lo que tiene que hacer y adentrarse en un bosque sagrado para salvar... Ya no fui a hacer spoilers. Bueno, tiene que vivir una aventura bastante curiosa, con mucho humor absurdo también, para salvar a... Bueno, a gente que realmente la desprecia. Habla un poco de lo que es ser buena persona y ser engañado por los demás. Pero todo siempre con mucho humor, la verdad. ¿Y ya tienes más o menos una fecha contemplada para...? Se supone que empezaremos la... La preproducción ya está hecha. Entonces la producción, a ver si empezamos este año... Lo ideal sería estrenarlo para 2025. Entonces ahí ya, a tope. Ya diseño de personajes, storyboard, animática y tal. Sigue un poco la estela de Sam Witkat, pero, bueno, fantasía ya... Porque también me apetece. O sea, que al final lo bonito de la animación es que puedes hacer cualquier cosa. Entonces lo que me apetezca yo voy a eso. ¿Y veremos más de los personajes de Sam Witkat ahora en esta etapa que quedaron? Igual alguna cosa hay. Una cosa hay en el cortometra... Algún guiño va a haber. Y después igual, igual siguen. Yo qué sé, es que al final estas cosas es siempre... Por no hablar más, yo qué sé. No quiero dar mal faro. Pero espero que sí. No quiero dar mal. Gracias por ver el video.